Con todos los éxitos grandes, vamos a recordar los éxitos que ayer hiciste en la voz de don Roseldo Cantú y Paletes de Linares. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios. Y descienden sus cantares tan vistos, con la daña, amor y traición de Dios.